Muchas gracias por registrarte en el curso de ChatGPT. Este es un excelente curso para entender los fundamentos de la IA generativa y ChatGPT. Mi nombre es Víctor Cuevas y soy el fundador de KnowledgeJar. La razón para crear este curso y varios otros cursos de IA es ayudar a las personas a aprender y aplicar la IA en su trabajo, negocio o proyectos personales. En este curso, desgloso herramientas y conceptos complejos de IA en conocimientos prácticos y fáciles de digerir que puedes utilizar de inmediato. Antes de comenzar, voy a compartir algunos recursos gratuitos. Mostraré un código QR al que pueden registrarse sin problema. Tenemos nuestro boletín de IA en el que cada domingo recopilamos las últimas noticias de IA, próximos seminarios web y tutoriales. La cantidad perfecta de IA para una mañana de domingo. La comunidad de círculo de IA se llama Charr. Organizamos seminarios web semanales, compartimos tutoriales y organizamos eventos de networking en persona a través de socios como AI Connects. Es una excelente manera de conectar, colaborar y quizás incluso encontrar la próxima oportunidad profesional. Así que, sin importar tu nivel de experiencia en IA, hay algo aquí para ti. El enfoque del Jar de Knowledge Jar es la esperanza, ayudando a una persona cada día. Gracias por inscribirse.